que haga un proyecto de ley que modifique única e exclusivamente el artículo tercero referido a la viabilidad del proyecto para que sea el Ministerio de Agricultura quien otorgue la viabilidad del proyecto especial Chinecas cuando se elabore el estudio a nivel de perfil. Con eso tendremos todo el camino allanado y podremos lograr el objetivo por el cual estamos luchando todos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente, yo soy la doctora, el ingeniero Rolando Porrano. Gracias.